Hola compañeros, compañeras, queremos brindarles información acerca de una nueva instancia de capacitación que estaremos brindando. Es el curso de extensión de la política educativa en manos de los docentes. En esta instancia que llevamos adelante en proyecto conjunto con los compañeros del IFD6 y Aten Capital, vamos a abordar temáticas que nos parecen fundamentales para la formación educativa y sindical de los trabajadores de la educación. Esta capacitación consta de cuatro encuentros en los cuales vamos a desarrollar las políticas educativas a lo largo de la historia. Dentro de esas políticas educativas, la situación particular de inclusión. Vamos a abordar temáticas como la historia de la sindicalización docente, la historia de Aten, y también vamos a trabajar el estatuto docente, su contenido y responsabilidad civil. Esta capacitación que llevamos adelante junto con los compañeros del IFD6, con la compañera Ana Laura Jost, con la compañera Janina Cisterna, con el compañero Fabián Epulev, Gustavo Peña Ponce, Carolina Sesma y Gabriel Figueroa, consta de 110 horas reloj. Estamos haciendo la inscripción en la seccional. Es una instancia en la cual vamos a desarrollar estos cuatro encuentros, dos fechas con comisión en servicio. Es una capacitación que va a empezar el día martes próximo, 10 de octubre, de 13.30 a 17.30, y después siguen tres encuentros más que se van a desarrollar los días jueves 19 de octubre, sábado 21 de octubre y el 28 de octubre finalizaría. Para la inscripción tienen que acercarse a la seccional. Pueden, a través de la organización de las escuelas, a través de los delegados, elegir un compañero que pueda traer los datos de todos aquellos que quieran participar de esta capacitación. Así que, bueno, esperamos que puedan sumarse a esta instancia formativa. Los esperamos para recibir las inscripciones y comenzamos el día martes 10 de octubre. ¡Gracias!